Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Aquí les tengo este padrísimo consejo que ya había visto desde hace un tiempo y que se llama hydro dipping o valga la traducción hidro inmersión. Es una técnica para pintar que se hace en el agua, es bastante interesante y aquí les mostraré como se puede hacer en diferentes tipos de objetos y con diferentes texturas. Así que sin más que agregar veamos lo que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar varias pinturas en aerosol de preferencia de la mejor calidad que puedan comprar y claro de los colores que ustedes quieran. Los distintos tipos de objetos que quieran pintar en este caso es un recipiente de plástico, un portarretratos, un estuche para lentes, la funda de mi celular, una base para monitor y hasta unas chanclas tipo crocs. También un poco de cinta de pintor o esta cinta negra y una caja de plástico grande o en su defecto un recipiente como este donde quepan nuestras cosas y se puedan hundir. Pero mejor ahora veamos como se hace. Lo primero que vamos a hacer es preparar los objetos que vamos a pintar, limpiándolos lo mejor que podamos para quitarle todo el polvo y suciedad que pudieran tener y que pudiera afectar a que la pintura no se adhiera a la superficie de estos. En el caso de la base del monitor, remover las partes que no queramos que se pinten que aquí solo la parte que va pegada al mismo, pero eso ya dependerá de como lo quieran ustedes. Ya que lo hayan desarmado y limpiado muy bien, ahora tomen su cinta y cubran las partes que al igual no quieren que se pinten, como esta parte que une la base y la parte vertical que va atornillada al monitor. Ya que lo hayan hecho se verá más o menos así. Ahora reserven. Con los recipientes vamos a hacer lo mismo, o sea quitar las partes que no queramos que se pinten, en este caso las tapas, y al igual le ponemos cinta a todo lo que no queremos que entre nada de la pintura. Así que con esta cubrimos tanto en la parte donde se pone la tapa para que no afecte al abrir y cerrar al mismo, y cubrimos todo por dentro. Y más porque como son recipientes en donde se puede meter comida, no queremos que tengan nada de pintura en el interior. Ya que los hayan cubierto por completo se verán de la siguiente manera. Ahora al igual reserva. Con la funda del celular es mucho más fácil ya que solo cubriremos la parte de adentro tratando de tapar muy bien todos los orificios de las cámaras y conexiones para que así no se pinte por accidente. Pero es totalmente opcional y pueden pintarla por completo ya que no afectará en nada su funcionamiento, o que no quepa bien el teléfono. Así que se los dejo a su criterio. Solo asegúrense de dejar un poco de cinta para poder agarrarla y así no sea más fácil el sumergirla en el agua. Pero ya que lo hayan cubierto por completo se debería de ver de la siguiente manera. En cuanto al marco solo hay que quitarle la madera que sostiene el vidrio y claro también la foto. En el caso del estuche para los lentes también se le puede poner un poco de cinta aunque es de manera opcional, ya que pueden pintarlo por completo. Pero aquí le pondremos a todo el cierre para que así no se pegue, que aunque lo hayan hecho sobre este ya pintado le pueden poner un poco de cera en el zíper y lo abrirá sin problemas. Ahora reserven también junto con todas las demás que así ya están listas para poder pintarlas. Así que vayamos a ello. Para hacerlo primero que nada llenen su balde o caja de plástico con agua al tiempo, o sea que no esté fría pero tampoco caliente. Y no se preocupen de que si se desperdiciará esta ya que no pasará y la podrán utilizar como yo para regar las plantas. Ya que la tengan llena de preferencia esto háganlo afuera o en un lugar con buena ventilación, ya que primero, y esto es meramente opcional, vamos a pintar con un primer o en este caso pintura blanca algunos de los objetos. Para que de esta forma se diera mucho mejor la pintura. Así que pásenle las manos que consideren necesarias y dejen reposar todos los objetos que hayan pintado para que se sequen perfectamente. Ya que haya pasado el tiempo necesario, ahora nos vamos a poner unos guantes como estos de látex y nuestro recipiente o caja de plástico en una superficie plana a una altura que podamos hundir bien todo lo que queramos pintar. Para que ya al tenerlo así, vamos a tomar las pinturas que quieran utilizar, en mi caso blanco, azul y rojo, y las vamos a agitar muy bien antes de usarlas. Para que ya que lo hayan hecho, vamos a ir poniendo un poco de pintura cada vez. Y de los colores que queramos para que se hagan unos círculos que ayudarán a que tenga ese efecto como de las típicas camisetas hippies, tal como se ve en pantalla. Ya que lo tengan, dependiendo su pintura, pueden remover con algún palito para darle algún efecto. Pero como aquí mis pinturas no eran de la mejor calidad y había una en específico que se secaba mucho más rápido y que formaba como una película plástica que no se podía mezclar bien, así que no esperen mucho y tomen lo que vayan a pintar primero, que en mi caso es el marco. Y de la manera en que funciona esto es que van a ir tratando de sumergirlo poco a poco en donde se vea que está más concentrada la pintura, y ya que lo hayan metido por completo, como lo pueden apreciar, se ve claramente como que la pintura lo envuelve y hace que se adhiera perfectamente a este. Ahora ya solo muevan en círculo su objeto debajo del agua y con los dedos de la mano que tengan libre, quiten la pintura que hay en la superficie para poder sacarlo. Y tal como lo pueden ver es que queda muy bien. La única cosa es que mi pintura blanca como que no queda igual que las demás y por eso que no se uniera tan bien. Y casi no quedará nada de blanco en ella. Que no se ve mal, pero con otro de más calidad quedará mucho mejor. Ahora solo reserven para empezar a pintar todo lo demás que tengamos. Ya que la pintura de color blanco es la que no está quedando bien, aquí solo voy a poner rojo y azul. Y recuerden que hay que ponerlo en círculos ya que así le dará esa mezcla que hace que quede como marmoleado y que es prácticamente imposible replicarlo con solo pinturas en aerosol. Así que ya que tengan la pintura en círculos en el agua, ahora tomen otro de los objetos que quieran pintar, en este caso la funda, y de igual manera que con el cuadro, traten de sumergirlo lo más lento posible para que quede bien adherida la pintura la misma. Al igual que con la otra, ya en el agua hagan círculos con ella y quiten el excedente de la misma con sus dedos. De esta forma a la hora de que lo saquemos, se verá más o menos como se muestra en pantalla. Que como ven no queda perfecta, pero los patrones se ven muy bien. Y hasta parece como de Spiderman, ¿no creen? Ahora vuelvo a darle otra oportunidad a la pintura blanca, así que hacemos lo mismo de echar la pintura como formando círculos con ella, y así queden separados los colores y al final nos den el efecto que deseamos. Vuelvo a poner tres, o sea el azul, blanco y rojo, para que cuando los tengan todos juntos se vea algo parecido a esto. Ahora van a meter en mi caso el estuche para los lentes, que aquí les quiero recalcar que no quedó a la primera y por eso que decidiré a dejar el error, ya que no pasa nada si les llega a quedar así, ya que esto se puede volver a poner las veces que ustedes quieran. Pero claro es mejor que lo hagan de una sola vez y así queden más uniformes los colores. Aquí lo que falló es que quise meter el estuche cerrado lo que ocasionó que tuviera aire y fuera mucho más difícil de hundir. Y como lo ven aquí, la pintura blanca no se logró adherir lo suficiente, pero más adelante lo volveré a meter y al final verán como quedó. Así que no se desanimen si no les queda la primera que lo pueden meter otra vez. Pero claro en pintura nueva. Una vez más no me quise arrendir con la pintura blanca, solo que ahora solo le puse esa y color rojo, al igual tratando de formar esos círculos para que nos quede ese marmoleado que en lo personal me gustó mucho. Así que ya puesta la pintura solo sumerjan poco a poco en este caso el recipiente plástico y tal como con los otros, después de hundirlo inmediatamente muévanlo en círculos para quitar la pintura excedente y remuévanla de arriba con sus dedos para que al sacarlo les quede de la siguiente forma. Aquí aunque el blanco tampoco quedó tan mezclado, me gustó el acabado que le dio. Así que al igual que con los otros, reserven. Prosigan haciendo lo mismo con los demás, poniendo la pintura en forma de círculos en el agua y combinándolo con cuantas ustedes quieran. Para que ya que lo tengan así, sumerjan el objeto que quieran pintar, que en este caso son unas chanclas tipo crocs, e inmediatamente después de hundirlas, muévanlas en círculos para que no se les pegue nada de pintura extra y así quede el acabado que queremos. Así al sacarlas se deberían de ver más o menos así. Y como ven no queda nada mal. Ahora hagan lo mismo con la otra tratando de que quede el mismo patrón o por lo menos muy parecido. Ya por último vuelvo a intentar con el blanco pero solo combinándolo con el azul y esto lo hago para la base del monitor. Así que sumérjanla por partes y al igual que con las demás, muévanla en círculos ya que esté totalmente adentro. Así al sacarla se debería de ver más o menos así. No sé si aquí al ser plástico duro o porque la superficie está totalmente lisa, si se mezcló y adhirió mejor el color blanco. Aún así quedaba como más líquido pero me gustó mucho el marmoleado que le dio. Ya solo hagan lo mismo con la parte que es la base, claro usando los mismos colores. De esa forma debería de quedar tal como se los muestro en pantalla. Ahora y al igual que con los demás, déjenlo reposar por lo menos durante unas 6 horas y de preferencia de un día para otro. Ya que haya pasado el tiempo necesario se debería de ver más o menos de la siguiente manera. Ya todos deberían estar totalmente secos y listos para el último paso, que es el pasarle con un poco de laca transparente así que tomamos la que tengamos a la mano ya sea brillosa o mate y le ponemos por lo menos una capa bien puesta a todos y cada uno de los objetos que hayamos pintado. Esto lo hacemos para que la pintura no se descarapele o quiebre tan fácil, que como lo podrán comprobar ustedes mismos, al contrario, es bastante difícil de quitar. Ya que hayan terminado de pasarle las manos necesarias, solo déjenlos reposar por unos 20 minutos para que se seque perfectamente. Ya que se hayan secado, ya solo quítenle la cinta a cada uno de ellos y armen el que lo necesite, como en este caso la base para el monitor. Pero básicamente solo remover la cinta que le hayan puesto para cubrir las partes que no querían que quedaran pintadas a todos sus objetos y claro con las chanclas y el marco para fotos, esos como no les pusimos nada se quedan tal y como están. Pero mejor veamos qué tal quedan ya todos armados y con las cosas puestas. Como lo pueden apreciar es que la verdad quedan de maravilla y a mí en lo personal y no sé si es que haya sido porque fue el primero, me gustó muchísimo el acabado que quedó con el marco para las fotos, ya que fue el que quedó más liso. Así que no sé si es porque al principio el agua está más limpia y por eso no quedan tantas imperfecciones. Después de ese le siguieron los recipientes plásticos ya que aparte de que el marmoleado que quedó tanto en el azul con rojo como en el blanco con rojo se ve bastante bien. Pero aparte me gusta el contraste que le dan las tapas que tienen color. Después me agradó bastante cómo quedó la base para monitor que a pesar de las pequeñas imperfecciones, o sea que no quede tan liso, el color quedó fantástico e ideal para una computadora de alguien que juega videojuegos o algo así. Creo que este fue mi favorito. Con el estuche y tal como se los había comentado lo volví a meter y este fue el resultado final. La verdad no queda nada mal y tal como se los comenté es la prueba de que pueden ponerle en diferentes texturas, solo que les repito compren pintores de mejor calidad para que quede mucho mejor. Las chanclas no es que no me hubieran gustado pero al ser un plástico que se va a estar doblando y tendrá más contacto con tierra y demás será algo que no durará mucho. Pero el acabado me gustó bastante y ahora serán mis chanclas de Spider-Man. Ya por último y que pensé que era el que iba a quedar mejor fue la funda para el teléfono, que creo que aquí lo que pasó es que no tenía que haberle puesto pintura antes y que se agarrara solo del plástico. Pero ya saben que estos son solo ejemplos y por eso les dejo mis errores para que ustedes los puedan mejorar. Pero como lo ven es sumamente fácil y aparte de todo de cada bote de pintura que usé no me gasté ni la mitad, así que sale hasta mejor que pintarlos por separado. Pero díganme ustedes en los comentarios qué tal les pareció y si es que lo harían con algunas de sus cosas y si es así con qué lo harían. Como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. ¡Gracias!